Ya encamina la número 21, viene el disparo... ¡Gol! ¿Qué digo? Natalia Gómez Junca, ¿dónde la puso? Para la manita de las... Tiene un excelso golpeo de pelota, nos acaba de regalar un golazazazo que significa para ella el segundo en su cuenta personal en este clausura 2022, Oscar Guzmán.